Hola que tal chicos, yo soy Dan y este es un nuevo capítulo de Hallyu On Demand Debería de haber gritado aquí verdad, pero la costumbre de estar ahí atrás Y pues también no hay nadie que me apoye y... Ven si te extraño, como... Comenzamos Bueno muchachos, pues yo le pedí a Betsy hacer la reseña del siguiente dorama Ya que la verdad me emocionó bastante, fue algo así de encontrarlo de chiripa Y la verdad es que salí pues bastante encantado La verdad es que sí es algo súper distinto a lo que normalmente vemos No es el clásico dorama de amor del chico y la chica Sino tiene que ver un poquito más con valores de justicia Y un poquito más de caratazos, de acción Y bueno pues el dorama que estamos hablando es de A la Casa de Espíritus Malignos Y bueno, ¿de qué va A la Casa de Espíritus Malignos? Bueno pues nos centramos en Zomun Un chico promedio de secundaria Que desafortunadamente a la edad de 11 años 9 años más o menos Este, sufrió un aparatoso accidente En donde pierde a sus padres Y pierde la movilidad de su pierna ¿No? Él se queda a cargo de sus abuelos Quienes lo forjan y quienes pues van ahí cuidándolo Durante, pues estudian la secundaria Pues tiene un par de amiguitos los cuales hacen cómics Hacen cómics donde ellos son superhéroes Porque desafortunadamente sufren bullying en la escuela ¿No? Entonces eso es como para pues calmar ese coraje que tienen a sus compañeros que le hacen bullying Un buen día Ellos tienen planeado a ir a un restaurante muy famoso de ramen ¿No? O sea, está atascadísimo ese lugar Ese lugar es el más rico de la región Entonces deciden ir Pero desafortunadamente No pueden lograr entrar ¿Y por qué les comento esto del restaurante de ramen? Bueno, porque pues ahí tenemos a los siguientes protagonistas Y bueno, que este restaurante pues está administrado por tres personajes La verdad, se los voy a leer porque Si Betsy tiene un coreano y ella estudia coreano Y todavía se le dificultan A mí también, también me dificulta Y todavía el doble, ¿no? Tenemos a Gamotak A Dohana Y a Chomai Ok Quienes fungen ahí como pues meseros Como los cocineros Y también tenemos a Chongmang Mol Quienes pues de día se dedican a hacer ramen Y de noche o cuando haya un suceso paranormal Van a la casa de espíritus malignos Como se llama la serie Y bueno, esta pandilla de rameneros Pues van a la casa de un espíritu muy poderoso ¿No? Ellos van y empiezan a luchar con él Desafortunadamente uno de ellos pierde la vida Y su espíritu va hacia un hospital Cabe aclarar que estos cazadores de espíritus son personajes Que de alguna forma están pasando por una situación muy difícil en el hospital ¿No? Ya sea un coma, ya sea un accidente muy grave Se les da la oportunidad de revivir con estos poderes Para ser cazadores de espíritus Y bueno, este chico se muere El espíritu va volando Y desafortunadamente o afortunadamente Somun Se topa con este espíritu así De la nada Chocan Y Somun Empieza a tener poderes Extrañamente ¿No? Y bueno, pues Somun se da cuenta De que tiene estos maravillosos poderes Al poder caminar bien ¿No? O sea, este espíritu que se le metió Afortunadamente Pues le pudo sanar su pierna Le sanó su pierna Y puede caminar Eso es lo primero que checa ¿No? Y también pues se le paran sus cabellos Tipo super Saiyajin Inexplicablemente Y bueno, este Gamotak y compañía Los chicos que venden ramen Pues van a ver que es lo que sucede ¿No? Y se dan cuenta que El espíritu Se mete en Somun Y Y bueno, pues tienen que entrenar a Somun Para ser un cazador Y desafiar a los espíritus malignos Pues pareciera que Esta historia es muy común ¿No? Porque es el clásico La aventura del héroe ¿No? Donde el chico Pues tiene Adquiere un superpoder Al principio No lo acepta Tiene que entrenar Para este Para que Que sus poderes Los pueda usar adecuadamente Igual tiene que hacer un balance Entre lo que está permitido Y lo que no está permitido Dentro de Estos cazadores de espíritus Pero la verdad Es que no es así La verdad es que Mientras vas recorriendo El dorama Te vas adentrando A una historia Bastante profunda ¿No? En la que Cada uno de los personajes Tiene una historia Bastante Peculiar Bastante Este Tenebrosa Y sobre todo ¿No? Este Vemos Por ejemplo Como Como se resuelve El caso De los papás Que Que supuestamente Fue un accidente Pero en realidad Estaban resolviendo Un caso ¿No? Y que Casualmente Gamotak Está implicado Ahí también ¿No? Gamotak Mucho Con El Antagonista De la historia ¿No? Ahí se los voy a dejar Y Bueno muchachos Vamos con Lo que Si nos gustó Más o menos Vamos a retomar Un poquito Lo que Betsy hace Lo que si me gustó Como les comento ¿No? Yo creo que es una historia Que al principio Puede ser muy básica Pero Poco a poco Te vas adentrando Vas viendo Este La historia De De Por ejemplo Gamotak Que es muy emotiva Y que Pues También Por la relación Que tiene con So Moon Este Pues te va adentrando Te va Este Enganchando Un poquito más Y pues también La historia De Dohana Que esta chica La verdad Pues la sufrió Bastante Ella pues Obviamente No Se resiste A muchas cosas Pero conforme Van los capítulos Pues obviamente Tiene Tiene que ser Este Más solidaria Con su equipo ¿No? Al igual De Cho Mike Oak Que es una Mamá ¿No? Una mamá Que pierde a su hijo Y que también Ella pues Se pierde en la depresión Y se va a coma Y resulta Y resulta que Pues Al estar en este equipo Pues también Tiene Tiene este amor De mamá Y la verdad Es que Esa parte Está Está súper genial Otro punto A resaltar Pues es una historia De acción ¿No? O sea que no estamos Acostumbrados Como habíamos dicho Al principio Que estamos Acostumbrados A Pues más románticos A cosas así Del amor Que no está mal Que la verdad Pues nos ha demostrado Que Que los damas De los dramas Coreanos Si se puede sacar Mucho jugo En ese aspecto Del amor Pero también Experimentar Este lado Que es más Hacia la acción Más hacia El asunto De los adolescentes El asunto Del bullying Que también es Un asunto Muy importante El asunto De la justicia ¿No? Y que Estos chicos Aparte de Pelear Contra estos espíritus Malignos Pues también Se vuelven Se involucran En un caso De corrupción Y entonces Pues eso también Como que le da Más saborcito A la historia No tiene nada Que ver Con lo paranormal Con esas cosas De espíritus Sino también Pues ya un lado Más tangible Y un lado Un poquito Más real Y bueno Pues en cuanto A lo que no nos gustó Yo creo que Un poquito La música La música Yo creo que Deberían de haberse Ahí esforzado Un poquito más Porque la producción Y los efectos Están muy buenos Yo creo que Algo ahí Es algo más De lo que me gustó Tienen buenos efectos Tienen buenos Este Buenas tomas de cámara Y bueno La música La verdad Se deja mucho De que desear No esta parte Donde salen triunfando Y ponen una música Espectacular Espectacular Porque la verdad Si es como algo No sé Lo siento como algo Bajado de YouTube Pero Pero bueno Al final No sé Si era lo que había Pero la música Si deja un poquito Que desear En ese aspecto Y otro aspecto Que no me gustó Un poquito El humor Hay partes En las que Son muy Muy buenos O sea Utilizan este recurso Muy muy bien Como para Relajar la historia Porque la historia Si también está Un poquito heavy Como habíamos comentado Al principio Si parece algo Infantil Un poquito Así como Medio Normal Pero poco a poco Vemos escenas Pues más sangrientas Más impactantes Entonces Y también esto se convierte Algo en lo que no me gustó Porque Bueno Más o menos Porque pues No se enfoca Un poquito En lo familiar Ya como les comentaba Los doramas Siempre van Hacia esta parte De lo familiar Y aquí Pues Va un poquito más Hacia un público Adulto Adolescente Y bueno Regresando A lo del humor Hay algunas escenas Que digo Están bien Hay otras que Pues la verdad Están muy fuera de lugar Hay unas que Un poquito exageradas Particularmente A mí no me gusta El humor Así tan 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 Exagerado Y bueno Muchachos Pues llegó la hora De calificar Yo creo que este Review Estuvo un poquito corto Disculpen Es mi primera vez Que hago un Review De este estilo Bueno Un review De Halloween Demand Espero que no me linchen Como dice Betsy Y bueno Pues vamos a Una calificación Yo creo que Por el contenido De la historia Por Por cómo se desarrolla Por los personajes Que la verdad También tienen Una muy buena actuación Me gustó mucho La actuación De todos Sobre todo Del antagonista Pues Se lleva Un Cuatro Cuatro talks Yo creo que Es lo Lo ideal Para esta serie Una serie Pues Bastante entretenida Para mí O sea La verdad Me sorprendió Siendo un drama Coreano De acción La verdad Es que Sorprende Dieron este Giro Que la verdad Fue un Buen acierto Un buen arriesgue Y pues Se la recomiendo Mucho Chequenla Véanse unos capítulos Y Me cuentan Cómo estuvo Y bueno Pues yo soy Dan Espero que les haya gustado Esta reseña Ahí espero Sus comentarios De igual forma Los invito A que se suscriban Al canal A que activen La campanita Para que Les lleguen Las notificaciones De los próximos Contenidos Y que le den Manita arriba A todos nuestros Contenidos Que tenemos En nuestro canal Y nuevamente Me despido Yo soy Dan Y nos vemos En la próxima Esperamos que haya Una próxima Y saludos Los espíritus Malignos Y saludos Y saludos